Y ahora sí, señoras y señores, vamos a pararle tantito al pleito que traen aquí y vámonos de lleno con la música porque hoy nos vestimos de gala. Señoras y señores, aquí está Héctor Treviño, el toro y el grupo El Golpe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estoy muy feliz a tu lado y no puedo cuidarlo pues contigo aprendí que existe el amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo estás, padrino? Muy bien, mijo, aquí andamos Aquí sí me puedo proyectar, padrino Estamos de lunes a viernes, cinco minutos Mira, mira Te va a regañar el costil No, 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 saben que los quiero Yo te dije, vente martes y jueves En la toda tarde Pues es que ando negociando, a ver quién alcanza más el precio Ah, sí Porque le sale más barato de lunes a viernes, cinco minutos Oye, Kevin, este Oye, ¿dónde andaba, mijo? Uy, pues esta semana no pude estar con usted en la toda tarde Porque me fui a representar la comedia de Nuevo León Al programa Noches de Humor Fuiste a Noches de Humor Allí en Guadalajara ¿Qué tal te trataron, mijo? Uy, de maravilla, padrino ¿Te dieron tus cinco minutos? Déjeme decirle, padrino, que me aventé tres bloques de 16 minutos ¿Qué? ¡No lo puedo creer! Y me aventé dos programas, padrino ¿De veras? Sí Muy bien, mijo, qué bueno ¿Cuándo va a salir, mijo? El próximo martes sale el primer programa Y en noviembre No, no, no En diciembre sale el otro programa El otro, muy bien, mijo Para que estén al pendiente Qué bueno, qué bueno ¿Y qué más hiciste ahora que no estuviste en la ciudad? Porque fueron muchos días Bueno, el martes estuve en Guadalajara En un lugar muy allá, muy bañado de por allá El miércoles me fui a Colima Y el jueves estuve en Cuauhtémoc, Jalisco La verdad, extrañé mucho a tu mamá, mijo Este, fueron muchos días que no la vi Pero, ¿por qué la extraña, padrino? ¿Mande? Yo nada más traigo algo, una espinita aquí A ver Y no es de pescado A ver, ¿de qué? Me estaba yo arreglando los curlis en la casa Volteé al espejo y en la cama habían unos lentes Piratas de esos de los Morelos ¿Qué hacían unos lentes? Yo en mi vida he usado lentes, padrino Fui a tu casa Y estábamos en la oficina, tu mamá y yo Pero de repente se sintió mal Me dijo, me siento mareada La abracé La cargué ¿Para qué la carga? Porque se estaba desvaneciendo, mijo ¿Estaba qué? Desvaneciendo Entonces, mira, ven Ana Karen La cargué, desvanecete No, no, no Mejor el ejemplo hágalo con ella y con Liz No, pesa más Entonces Pues ya se sintió mal Fui y la recosté en la cama Me acosté un poco con ella para ¿Para qué, padrino? ¿Y si le hubiera pasado algo, mijo? Bueno, eso que ni que... ¿Y tú no estabas? No, yo no ¿Tú andabas con la de Apodaca? Sordeado, padrino ¿No empezamos a... ¿Con la que da el clima? No empezamos... Ah, estoy saliendo con la del clima ¿Sí estás saliendo? Sí, sí, estoy saliendo con la del clima Pero no con Janet, ni con Tania No, no, no Con la señora Juanita Es la que los prende ahí arriba en recepción Padrino ¿Vamos a hacer un truco de magia o qué? ¡Órale! Porque ya también soy mago ¡Ah, ya es mago! ¡Ya! ¿Con quién lo quieres hacer? Yo soy mago y al lado de mí está el mago gordito Mira, mira, mira No, déjeme decirle que ya... Así de rosa parece Peppa Pig Mira Venga, necesito una conej... ¿Y tú así flaquillo para esa vitola? Sordeado A ver, ¿qué? Necesito una conejía de indias ¿A cuál? Me gustaría la que me gusta La pollo Ya sabes Mañana Kevin va a hacer magia ¿Qué vas a hacer el día de hoy, mi hijo? Primero necesito que le venda los ojos Ok ¿En cuánto? Agárrame el micrófono Ahí está Ah, son panchas Tienes razón, Charlie Ahí está Tienes razón, Charlie Muy bien Ok Échale ¿Qué vas a hacer? Baja las manos, mi hija La voy a besar sin tocarla La vas a besar sin tocarla La voy a besar sin tocarla Muy bien Firmes, pollo Firmes, pollo Parando trompas Ok, pollo No se va a acercar Pero tú vas a sentir sus labios Ok Adelante Pero que pare las trompas, padre Pare las trompas, por favor Pare las trompas Las palabras mágicas son Un, dos, tres Bañao Ok Una, dos, tres Baño Un, dos, tres Bañao Ok Una, dos, tres Un, dos, tres Déjeme, hago un ensayo Ahí está ya Ok, muy bien Dice Una, dos, tres La voy a besar sin tocarla Un, dos, tres Bañao La besaste Siempre me falla, padrino Siempre me falla Te besó en la boca Su papá me va a regañar ¿Y si sabes quién es su papá? Ya me metí en problemas, padrino El chato se arrumó Ándale ¿Y si sabes qué?